Conversaremos sobre las oportunidades que Estados Unidos te ofrece como inmigrante. Y esto es Hispanic Connection. Hispanic Connection. Infórmate, actúa y triunfarás. Hola amigos, soy Samantha Lugo. Bienvenidos a este nuevo episodio de Hispanic Connection. En los últimos años, miles de personas han llegado a los Estados Unidos a través de la frontera sur, convirtiéndose así en una de las formas más peligrosas para emigrar. Constantemente vemos en las noticias que quienes toman la decisión de llegar por la frontera encuentran caminos llenos de vicisitudes físicas y emocionales, en las que incluso ponen en serio peligro sus vidas. Y una vez que las han sorteado y finalmente llegan a las puertas de los Estados Unidos, esto no significa que han coronado sus sueños. Al llegar ante un oficial de inmigración, se llega a la última parte del camino, pero igual de complicada que la anterior. Hoy vamos a analizar el proceso migratorio que los inmigrantes irregulares que llegan por la frontera tienen que sobrellevar para finalmente lograr iniciar una vida en los Estados Unidos. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y activen las notificaciones para que tenga de primera mano toda la información sobre inmigración. Asimismo, visítenos en nuestra página web, hispanic-connection.com, donde va a poder ver todos los episodios de las semanas anteriores con temas que seguramente le van a interesar a usted, a sus familiares y también a sus amigos. Como todas las semanas, también agradecemos a nuestros amigos de 100% Noticias y Despachos 505, quienes retransmiten este episodio desde Costa Rica y España, respectivamente. Y ahora sí, damos la bienvenida a nuestra abogada, Noelia Ramos, experta en inmigración, bienes raíces y asesoría corporativa. Bienvenida, abogada, y gracias por estar con nosotros en este episodio para aclarar todas las dudas que tengamos. Abogada, desde hace algunas semanas estuvo en agenda pública nacional el tema la salida del título 42 y la entrada del título 8 en la frontera, un evento que sin duda es determinante para la vida de todas estas personas que llegan a través de la frontera a los Estados Unidos. Así que, si le parece, vamos a hacer un recordatorio de qué estamos hablando cuando mencionamos el título 42 y el título 8. El título 42 es una medida migratoria que surgió durante la Segunda Guerra Mundial con el fin de prevenir la propagación de enfermedades. Permite expulsar a todos los inmigrantes que lleguen sin visa a los Estados Unidos. En el contexto de la pandemia del COVID-19 fue activada en marzo del 2020 con el mismo fin para proteger la salud de los estadounidenses. En mayo pasado, el título 42 llegó a su fin para dar paso nuevamente al título 8 que había estado en vigencia antes de la pandemia. El título 8 también ha existido durante décadas. Se aplicaba antes del 2020. No es una medida que dé más apertura en la frontera. Por el contrario, podría tener consecuencias más graves para quienes intentan llegar sin visa. Con el título 8, los solicitantes de asilo son entrevistados en los puestos fronterizos. Y en ese momento, el oficial de inmigración decide si tienen razón de miedo creíble. Si la tienen, podrán seguir su proceso dentro de los Estados Unidos. Pero si la respuesta es negativa, son deportados inmediatamente sin poder ingresar a los Estados Unidos en al menos cinco años o bien ser procesados penalmente. Abogada, luego de este video donde vemos cuáles son las leyes que determinan la entrada de los inmigrantes a este país, ¿qué es lo que sucede con una persona que llega a la frontera? ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Bueno, el regresar al título 8, porque desafortunadamente muchas personas lo tomaron al título 8 como algo nuevo y realmente no es algo nuevo. Siempre ha sido el título 8. Lo nuevo fue poner el título 42 por la emergencia de salud que tuvimos con el COVID. Pero regresar al título 8 prácticamente lo que trae de regreso es el proceso normal que mirábamos en la frontera con respecto a esa llegada de la persona a ser procesada, que significa básicamente que el Departamento de Inmigración, en este caso ICE, que es el ente que se encuentra, o CBP, que es el ente que se encuentra en la frontera, va a tomar toda la información de esa persona, no solamente la parte biográfica. Recordemos que hay una toma de huellas también, porque se tiene que verificar si esta persona no es un problema para la seguridad nacional, como por ejemplo las personas que son terroristas, etc. Pero aparte de eso, tengo que también recordarles, Samantha, a la audiencia, que también se pusieron en lugar otro tipo de procesamientos ahora, que son los llamados centros regionales, que podemos discutirlo más adelante, para evitar que esa cantidad de personas siga llegando a la frontera. Pero vamos a centrarnos otra vez a la pregunta. Si. Si esa persona está llegando a la frontera, va a recibir no solamente la información que le dais con respecto a ciertos derechos que puede tener, como por ejemplo, el que usted pueda buscar su abogado de inmigración, si quiere ser asesorado, el que pueda tener un intérprete, porque no conoce el idioma, o bien el que pueda abocarse a contactar a familiares por medio de telefónicamente, y es cuando vemos también que desafortunadamente muchas personas no se saben ni los números telefónicos de la familia, tristemente, entonces se demora más ese proceso. Cuando ya el gobierno ha tomado la información, la va a introducir en un sistema de ICE, ahora la mayoría de las cosas que pasan en el gobierno son digitales, pues recordemos, estamos en la era digital, de manera de que nosotros los abogados, por ejemplo, cuando comenzamos a tratar de ubicar a esa persona donde se encuentra detenida, por medio de ese website de ICE, podemos ubicar a la persona con datos como, por ejemplo, el nombre completo, la fecha de nacimiento y el país de origen. Sin embargo, a veces no pasa tan rápido, a veces nos toca esperar hasta dos semanas para que eso aparezca en el sistema. Es ahí la importancia de que siempre esa persona se comunique con familiares, tanto de fuera como de dentro de Estados Unidos, para que se pueda hacer más fácil la ubicación de esa persona. Si esa persona se presenta acá en Estados Unidos y no hay una razón, como por ejemplo, personas que vienen huyendo por algún tipo de persecución, porque temen por su vida o temen por su libertad o porque algo les va a pasar. Si ese no es el caso de esa persona, desafortunadamente, ese oficial que lo recibe, al valorar las razones por las cuales usted ha llegado, puede ser que lo devuelva. Y eso es bien importante, abogada. Quiero hacer énfasis en ese tema porque muchos de nosotros que venimos de países donde existen crisis económicas, piensan que al llegar a los Estados Unidos las situaciones económicas personales pueden ser razones para permanecer en los Estados Unidos. ¿Es esta una razón? No, desafortunadamente tener una penuria económica no le va a dar el derecho de simplemente quedarse en Estados Unidos. No funciona de esa manera. Pero, ¿qué tal cuando esta penuria económica es una crisis nacional, como por ejemplo en países como Venezuela, Nicaragua? Es ahí la razón por la que se creó el paro humanitario. Y entendemos que no todos pueden conseguir un patrocinador, Samantha. Pero por eso el gobierno quiere frenar esa ola de inmigrantes a Estados Unidos de una forma irregular porque quiere crear canales legales para que esa persona pueda venir. Y repito, entendemos que no todos pueden encontrar a un patrocinador, pero estas son las leyes de este país y hay que seguirlas. Y uno de los cambios casualmente para el asilo también fue que están pidiendo que las personas sigan un protocolo ahora por medio de la aplicación CBP-1, recordemos. Es decir, que hay todavía personas que se están atendiendo en la frontera, pero muchas de ellas pueden ser devueltas casualmente porque no se están adhiriendo a los pasos que está pidiendo el gobierno ahora, como lo que es la aplicación CBP-1. Exacto, que esta aplicación precisamente es, por así decirlo, una cita, ¿verdad? Con la cual pueden llegar y ya puede ser... Y sabemos que se ha quejado una gran cantidad de personas, personas que están frustradas por estar afuera esperando su cita o que nunca llegó la cita o se caía la aplicación. Bueno, es un sistema nuevo, ¿ok? No estamos justificando al gobierno ni mucho menos. El gobierno debe de mejorarlo definitivamente. Por eso es importante dar a conocer toda esa frustración, porque el gobierno tiene que mejorar esas vías o esas herramientas que ellos mismos han puesto para esto. Y si esa persona no demuestra necesariamente al presentarse a inmigración esa oportunidad de tener ese momento con el oficial de inmigración, pide porque una protección a su persona, a su libertad o está, va a tener lo que le llamamos la entrevista de miedo creíble. Ok, precisamente ahí iba. Una vez que ya ha sido atendido por un oficial de inmigración, ¿qué sucede después a este inmigrante? La famosa entrevista de miedo creíble, que muchos la conocen hasta cierto punto, básicamente es una oportunidad preliminar para que ese oficial de inmigración pueda hacer una evaluación de que si la persona amerita, se merece esa oportunidad de entrar, quedarse en los Estados Unidos para luego presentar su caso ante un juez de inmigración, que es el que al final va a decidir si se queda o no se queda la persona acá, si se le da protección o no se le da protección. O sea, básicamente esa entrevista es entre la persona, el oficial, ojo, esa persona tiene derecho a pedir un abogado, lo puede, o sea, obviamente pagándolo usted mismo, o a los abogados pro bonos también, de manera de que esté ese abogado con usted en esa entrevista. Sabemos que no es fácil, pero por eso la información antes de venir aquí, usted la debe de conocer para que usted ya tenga en mente, si quiere tomar la opción del abogado, ya ese abogado sepa de usted, por ejemplo, y tenga la información para poder estar ahí. ¿Esa entrevista no es la entrevista de asilo defensivo, o sí? No necesariamente asilo defensivo, ¿por qué? Porque ahora con los nuevos mecanismos que vamos a tener, se le está dando un poder discrecional a ese oficial de la frontera como nunca lo habíamos visto. Es decir, si ese oficial considera que esa persona es creíble, pero encima de eso amerita asilo, ahora lo va a poder otorgar. Es decir, va a poder aprobarlo. Y ahí, vuelvo, repito, la importancia de entrar a los Estados Unidos como asilado, pero también recordemos que por eso usted debe de entender cómo funcionan las leyes, cuál es el sistema, qué es lo que está esperando inmigración de usted, si tiene evidencias o no tiene evidencias, qué tipo de evidencia usted debe traer. Va a tener un intérprete que le va a hablar en su idioma, sin embargo, usted tiene que entender de qué se trata, qué es lo que van a preguntar o qué son las posibles preguntas que usted puede tener. Claro, y es verdad, hago un paréntesis. Si usted quiere saber de qué hablamos cuando decimos asilo defensivo, asilo afirmativo, pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, en Facebook, en nuestra página web, pueden encontrar un episodio en el que ya hablamos sobre estos temas. También le vamos a dejar en la descripción el link para que vaya y pues tenga más conocimiento al respecto. Abogada, ahora, ¿quiénes son las personas que pasan a un centro de detención? ¿Son todas o queda discreción del oficial de inmigración? Bueno, no, normalmente pasan al centro de detención porque están siendo procesadas, porque, por ejemplo, necesitan tomarse las huellas, lo que estábamos discutiendo, ¿no? Y ese oficial, mientras toma la determinación del tipo de custodia que va a haber, es decir, custodia de quedar detenido, por ejemplo, o va a dejarlo ir, ya sea que lo va a dejar bajo palabra, ya sea que lo va a dejar ir con una fianza, o va a dejarlo ir con un parol, sobre todo para los cubanos, que es súper importante. Entonces, toda esa parte del procesamiento, mientras están en esa decisión, por eso es que son detenidos muchos de ellos. Otros, que si les encuentran un récord, ya un historial de inmigración, pueden ser devueltos inmediatamente, que es lo que conocemos como un expedited removal, porque hay causas suficientes para que esa persona sea removida de Estados Unidos casi que inmediatamente. Sin embargo, hay personas que conocemos, ¿verdad?, que en estos centros de detenciones pasan unas cuantas semanas, y hay otras que inclusive pueden llegar hasta más de un año. ¿Por qué hay esa diferencia? La diferencia radica en ciertos factores que toma en cuenta el gobierno al analizar el caso de cada persona. Factores como los más conocidos son el que sea un alto riesgo que se va a desaparecer. ¿Qué queremos decir con esto? El gobierno sabe que muchas personas al entrar y después de que ellos lo sueltan o lo dejan en libertad, no vuelven a aparecerse ante las cortes de inmigración a como se supone que debieron de haber asistido a sus audiencias, porque para eso es que se les dio la oportunidad y para eso es que fueron liberados del centro de detención. Sin embargo, al no presentarse, desafortunadamente, entonces ya sabemos que esa persona quedó indocumentada dentro de los Estados Unidos y esa no es la idea, ¿no? Esa no es la forma en que el gobierno opera. Así que, al evaluar el caso de esa persona, claro, es discrecional, sí, que son subjetivos los factores, posiblemente, porque si ese oficial considera que, bueno, esta persona sí me parece que sí se va a presentar o no me parece, podemos llamarle que es una opinión subjetiva. Claro. ¿Ok? Así que, pero desafortunadamente, este es el sistema que tenemos y eso es la forma en que radica. Si esa persona, por ejemplo, no tiene ningún tipo de familiar, no tiene a dónde ir, es decir, es más difícil que se crea que esta persona va a comparecer porque ni siquiera tiene una dirección fija, por ejemplo, pero si esa persona tiene familia ya aquí establecida, esa persona familiar está diciendo, yo estoy dando fe que yo mismo lo llevaré a sus cortes, por ejemplo, es diferente. Y, precisamente, ¿con qué responsabilidades corre ese familiar de esa persona que está en un centro de detención? Realmente ese familiar lo que le está diciendo al gobierno es de que se compromete a llevarlo a sus citas o a que esa persona comparezca a sus citas de inmigración, pero no puede tampoco tomar a una persona o agarrarla del brazo y llevarla así, no funciona de esa manera, son adultos. O sea, hasta cierto punto va a llegar esa obligación, pero si la persona se desaparece, no podemos hacer más. Ahora, estamos hablando de personas que llegaron a la frontera y que fueron detenidas por ICE. Entonces, hay personas, sin embargo, abogadas, que logran pasar la frontera sin ser detectadas. Le llamamos que sin haber sido inspeccionadas, o personas sin inspección. Entradas sin inspección, sí, y sigue pasando. Pero esas personas entran a los Estados Unidos, pero luego el camino es más complicado. Claro que sí, porque entonces no solamente no hay una prueba de decir cómo usted entró acá, con qué entró, cuándo entró, y otro tipo de beneficios, como por ejemplo, si mañana se quiere iniciar un proceso tal vez de algún tipo de ley específica de nacionalidades, como por ejemplo lo vemos con Cuba, desafortunadamente no va a poder optar a esa vía porque no cumplió con los requerimientos de una entrada, ya sea porque le dieron un parol, ya sea, es que simplemente el gobierno no sabe que usted está aquí. No es más complicado, definitivamente. Entonces, definitivamente también es preferible ir al centro de detención y cumplir con todos los pasos. Ya, eso de hecho lo hemos visto ya en los últimos años, esa modalidad cambió. Antes las personas simplemente cruzaban la frontera y no les interesaba presentarse ante un oficial de inmigración. Ahora las cosas cambiaron, ¿por qué? Porque ahora los requerimientos en los casos, en los procesos, prácticamente es un beneficio que te presentes porque hay un récord. Siempre hay mucha duda en los estados fronterizos como Texas, Arizona, California. ¿Qué pasa cuando una persona lleva o traslada a una persona que acaba de salir de un centro de detención o bien acaba de cruzar la frontera? ¿Puede esta persona tener alguna consecuencia por haber llevado a esa persona de un lugar A a un lugar B? Bueno, la persona que está transportando a un inmigrante que cruzó la frontera de forma irregular, es decir, sin ser inspeccionada, es un delito. Ok. Ok. Pero la persona que está recogiendo a ese inmigrante después de que el propio inmigración ICE lo libera y de hecho se compra el pasaje para que la persona pueda hasta viajar por avión, no está cometiendo ningún delito. Al contrario, está siguiendo lo que es el proceso normal que ya está puesto para seguirse. Y ahora, como decía usted al inicio, están ahora la creación de estos nuevos centros... Regionales. ...de procesamiento regionales que se van a localizarse en diferentes países en Latinoamérica. Es correcto, porque entonces ese es otro mecanismo para evitar esas olas de migración que hay, que vemos que vienen, y también el abuso de muchas personas que trabajan como coyotes, es decir, y están extorsionando a estas pobres personas, y entonces estas ponen hasta en peligro. Entonces, estos centros regionales... Y en mucho peligro, por cierto. Estos centros regionales ahora van a operar de una forma más local, van a evaluar esa oportunidad de esa persona de poder emigrar a los Estados Unidos, ya sea en capacidad de asilo o en alguna otra capacidad humanitaria. Ellos lo van a evaluar desde esos centros de los que hemos sabido ya, están en Costa Rica, Colombia, y próximamente en Guatemala. Sin embargo, ojo, una de las cosas que está explicando el gobierno en este tipo de mecanismo va a ser de que no solo para Estados Unidos van a poder venir estas personas, sino también para Canadá y España. Así que tienen que estar abiertos a entender de que no necesariamente van a venir a Estados Unidos. Eso es algo que se va a evaluar cuando ustedes tengan esa oportunidad. Es decir, una persona... Se está previendo que una persona llega a pedir asilo y puede ser enviada a otro país... A cualquiera de estos tres países. Así es. Ok. Y la modalidad de estos centros va a ser igual que si estuvieran llegando a la frontera con México. Básicamente va a haber una cita para que usted se pueda presentar, es decir, lo quieren hacer de una forma ordenada, y que usted tenga esa oportunidad. Entonces, sí, recordemos que no todos tienen la misma razón por la cual quieren venir a Estados Unidos. Por eso es que se va a evaluar con ese oficial y de ahí se toma la decisión para ver si viene a Estados Unidos o no. Claro, pero sin duda va a ser mucho más seguro. Así es. Y por supuesto, aquí le vamos a tener toda esa información. Así es que recuerde activar las notificaciones en las redes sociales y seguirnos también a través de nuestra página web hispanic-connection.com para que usted pueda estar al tanto. Abogada, muchas gracias como siempre por aclarar todas las dudas que tenemos acá en temas migratorios, ¿verdad? Y que conciernen a todos los inmigrantes en este país y también a las personas que quieren llegar. Si usted recuerda, si usted tiene algún caso migratorio, cree tener alguno, puede llegar hasta donde la abogada Noelia Ramos, experta en inmigración, quien le va a atender en una primera cita sin costo. Así es, abogada. Ok, recuerden, nos pueden inscribir a nuestras redes sociales o bien a nuestro correo electrónico y ahí con mucho gusto los vamos a estar enlazando con la oficina de la abogada Noelia Ramos. Recuerde siempre, infórmate, actúa y triunfarás. Sea fuerte y valiente. Los esperamos la próxima semana. Conversaremos sobre las oportunidades que Estados Unidos te ofrece como inmigrante. Y esto es Hispanic Connection. Hispanic Connection. Infórmate, actúa y triunfarás.